Hola a todos y todas, bienvenidos a mi canal, yo soy Irene y esto es... Books by Thinderer En el vídeo de hoy os traigo 5 recomendaciones de libros para leer en verano Ya sabéis que hace poco hice un vídeo titulado Mega lista de verano Que por cierto si no habéis visto os dejo el link aquí arriba Y bueno, sabéis que era una lista con libros que yo tenía pendientes de leer hace mil años Que no eran ni actualizaciones ni libros recientes Sino libros que yo tenía en mi lista desde hace mucho tiempo y quería por fin ponerme con ellos Y si habéis estado viendo mis vídeos sabréis que sí que la estoy cumpliendo más o menos Que ya de momento me he leído 5 o 6 libros de la lista así que estoy bastante contenta Pero me quedé con las ganas de hacer un vídeo con libros específicamente que yo recomiendo para leer en verano He intentado hacer una lista bastante corta y de concisa así que solo voy a mencionar 5 libritos Y el porqué de que sean tan pocas recomendaciones es que siento que últimamente en mis vídeos hablo bastante de libros muy parecidos O muchas veces repito libros y es normal porque obviamente voy contando mis últimas lecturas Y con eso saco los vídeos que voy haciendo O sea, si me leo un libro el lunes pues obviamente el vídeo de ese domingo va a hablar sobre ese libro y otros más Entonces el caso es que los vídeos que voy haciendo siempre suelen ser sobre la marcha con los libros que me voy leyendo Pero últimamente es verdad que noto que hablo siempre de los mismos Y quería hacer una lista con algunos que a lo mejor no he enseñado tonto o ni siquiera he enseñado Así que bueno, espero que os guste muchísimo la lista y empezamos Vale, el primer libro del que os voy a hablar es Cuando nadie midra de la autora Alejandra Jeremón Es el único libro de este estilo que he metido en mi lista y es un libro de reflexiones Hace unos meses hice un vídeo que se titulaba Mis libros de poemas y reflexiones favoritos Y este es mi libro en todo el mundo de ese género que más me gusta Me lo compré el año pasado, lo descubrí por casualidad, creo que fue por Instagram, por algún influencer o algo así Y lo cogí, me lo leí y me encanta, de hecho muchas veces cuando me aburro o cuando tengo algún, no sé, algún día de estos que no me apetece tampoco leer un libro extenso ni nada Lo cojo y me entretengo mucho leyendo las reflexiones, leyendo las fotografías Creo que lo mencioné en uno de mis vídeos más recientes Pero bueno, lo quería meter porque en verano es verdad que es una lectura muy ligera para cuando te aburres de vez en cuando Obviamente no es el típico libro que yo me llevaría para leer en la playa Pero típico libro que tienes ahí a mano que de vez en cuando te aburres y necesitas como inspiración o reflexiones o cosas que te sientas comprendido Porque todo el mundo tiene a veces subidas y bajones Y creo que no he hablado tanto de él en el canal como a mí me gustaría, así que quería recomendarlo El siguiente libro que quería recomendaros es uno que es perfecto para verano De verdad, en cuanto decidí hacer este vídeo dije, este lo tengo que meter sí o sí Y es Días de Sol, Noches de Verano, editado por Stephanie Perkins Y es un libro muy muy guay y bastante diferente a los demás a los que voy a mencionar Porque está sobre 12 historias de amor muy diferentes Y es que está escrito por 12 autores diferentes y entonces son 12 historias de amor literalmente Hay 12 capítulos Y está muy chulo porque muchos de los autores que han participado en esta edición son muy famosos Por ejemplo, Verónica Roth que es la autora de Divergente O Leigh Bardugo que es la autora famosísima de Seis de Cuervos y libros así Entonces sabía que a lo mejor os haría mucha ilusión conocer este libro si aún no lo conocíais No solo están Verónica Roth y Leigh Bardugo, sino también está Cassandra Clare Que es la autora de Cazadores de Sombras, está Brandy Goldberg Y así que yo conozca también mucho... No hay tantos, o sea, que yo conozca personalmente son esos Pero hay muchos otros autores que seguramente vosotros conocéis Pero bueno, esos son los que a mí más me llamaron la atención cuando me leí el libro Y bueno, para quien tenga duda no son historias que estén relacionadas entre sí Son historias independientes pero todas se desarrollan en verano Lo que más me gustó a la hora de leerme el libro es que cada historia te aporta algo Cada historia tiene un punto diferente obviamente porque está hecho por un autor diferente Entonces cada autor le aporta algo suyo, algo personal Por ejemplo, yo que sé, en Verónica Roth sí que puedes ver un poco más de ciencia ficción Esa influencia que tiene ahí a lo divergente Y en Leigh Bardugo pues otro estilo Entonces pues son historias así como siempre de amor, siempre que se desarrollan en verano Pero son parecidas y diferentes al mismo tiempo Porque obviamente cada una tiene su desarrollo, sus personajes propios y cosas así Y también algo que quería destacar del libro es que las historias no se centran solo en el amor Sino que también siempre intentan tratar otros temas más trascendentales como la pérdida o cosas así Algo también que tengo que puntualizar es que es verdad que hay historias que te gustan más que otras Hay algunas que a mí me parecieron más pobres y me aburrieron un poco más Y otras que me encantaron Pero lo veo un poco la gracia del libro Como hay historias que te gustan mucho, otras que no Y es una lectura muy ligera porque un día te puedes leer una historia de amor El día siguiente otra y al final pues realmente tienes historias para 12 días Y si te lo lees así rápido obviamente para dos Porque es una lectura en mi opinión muy ligera Y bueno quería recomendarlo Si no sabíais de este libro o si lo habíais visto y estabais dudosos Yo sí que creo que merece muchísimo la pena Sobre todo en esta época de playa, piscina, mucho calor Que yo estoy asada de calor aquí en mi ciudad de Murcia Y bueno por eso quería meterlo Es una lectura perfecta para esta época del año El siguiente libro del que quería hablaros también es romántico Es que es verdad que yo los libros de verano en plan como recomendaciones Siempre me suenan a mí a libros así románticos, inspiradores, muy ligeros Y bueno la verdad es que la lista se centra un poco en ese género Amor en verso de Colin Hoover Segurísimo que conocéis a esta autora porque es muy famoso por el mundo de booktube Y yo la verdad es que no soy específicamente fan de esta autora No me preguntéis por qué Me leí el libro de Hopeless Y sí que me gustó pero tampoco me mató Y sé que para mucha gente es uno de los mejores libros de Colin Hoover Entonces pues no soy yo muy fan de ella Me he puesto a leerme libros suyos en específico Pero es verdad que el verano pasado Cogí amor en verso porque me lo recomendó una de mis amigas de la librería Y me gustó muchísimo Obviamente no es de mis libros románticos favoritos Pero como que para la época de verano Creo que me lo leí como en julio o en agosto del verano pasado Lo agradecí muchísimo Es una lectura súper ligera El libro nos cuenta la historia de Liken y Will Liken es una chica que acaba de perder a su padre Y se muda con su madre y con su hermano a Michigan Donde conoce a su vecino Will Que será el otro protagonista de nuestra historia Y bueno empezarán a conocerse Liken agradecerá mucho conocer a su vecino Porque le va de mucho de la realidad Obviamente acaba de pasar por una pérdida y por una mudanza Que es algo como para un adolescente Pues es un cambio muy radical Y agradece mucho como conocer a un vecino que le cae bien Con el que disfruta y por el que tiene sentimientos ahí encontrado Pero la controversia de la historia será cuando de repente Will resulte ser su profesor de poesía en el instituto Y es aquí donde se va a desarrollar todo Es verdad que puede parecer un poco cliché Hay muchos libros que van sobre este tipo de historias En plan, si da que se enamora de su profesor Hay historias de amor y todo ese tipo de cosas Pero yo nunca me había leído un libro de este estilo La verdad, no sé por qué Y la verdad es que me gustó bastante No sé si es porque fui con pocas expectativas Porque cuando me lo compré fue como Bueno, venga, a ver que me encuentro Porque yo tampoco que sea la mayor fan de Gawain Hoover Y eso que yo soy muy fan del género romántico Pero es que luego me sorprendió mucho Obviamente no es el mejor libro que me he leído Pero lo agradecí muchísimo Era muy ligero La historia era muy guay No la vi así tóxica ni nada Era como una historia sana Muy entretenida Y por eso quería meterlo en la lista Porque para esta época del año Lo veo súper recomendable Y además creo que nunca lo he mencionado en mi canal Y obviamente pues es un libro Que sí merece la pena ser mencionado El siguiente libro de mi lista Sí que lo conocéis más Porque es verdad que lo he mencionado mucho en mis vídeos Y es En la puerta de al lado De Anthony Fitzpatrick Es verdad que este libro Sí lo habéis conocido más en mi canal Sí que he hablado varias veces de él Pero no podía no meterlo En esta lista de cinco libros de verano Porque literalmente Este libro es perfecto Para esta época del año Los personajes principales de esta historia Son Samantha y Jay Son personas que pertenecen a familias Totalmente diferentes entre sí Son vecinos Viven en el mismo barrio Puerta con puerta Y Samantha es la típica Que pertenece a una familia Muy estricta Vive con su madre y con su hermana Y su madre es la típica Que tiene muchas expectativas Puestas en sus hijas Muchas exigencias Entonces pues Samantha se siente Un poco a veces Atosigada y agobiada Y tiene muchas expectativas Que cumplir Y bueno Ella siempre que se asoma Su ventana Su balcón No me acuerdo muy bien Porque me lo leí Hace ya un tiempo Ve a la familia de Jay A los Garrett Y siempre tiene mucha envidia De como la familia de Jay Es todo lo contrario A la de Samantha Una familia muy alocada Que confía mucho En sus hijos Cada uno va por su lado Son familias con unos ideales Muy liberales Y muy diferentes A los de su familia Y obviamente es aquí Donde se va a iniciar La historia de amor Ambos vecinos se conocerán Y empezarán una historia Muy interesante Obviamente la historia Habla simplemente Sobre el romance De estos dos vecinos Si que habrá Pues historias secundarias De familia Problemas familiares Porque es obvio Que va a suceder algo de esto Pero es una historia Que para verano Me parece buenísima Muy entretenida A mí este libro Me encantó Lo conocí de hecho Por una booktuber inglesa Y en su época Me lo pedí en inglés Sin querer Pero bueno Si os habéis encontrado Este vídeo por casualidad No conocíais mi canal O simplemente no conocíais Este libro Quería meterlo en la lista Por eso Porque creo que es una lectura Perfecta para verano Y el último libro de la lista Es Night Skull Tras los muros de Cimeria Obviamente No podía faltar En mi lista Una saga Sabéis que soy La mayor fan De las sagas Y de las trilogías Hace ya unos meses Hice un vídeo Sobre mis sagas favoritas Y mencioné Night Skull Porque 100% es una de mis sagas favoritas Me la he leído mil veces El libro nos cuenta La historia de Ali Quien va a ser Nuestra protagonista Es una chica bastante rebelde Que acaba de perder a su hermano Y sus padres ya no saben Qué hacer con ella Porque siempre la están Impulsando a los institutos Y haciendo travesuras Así que deciden enviarla Al internado de Cimeria Debe vivir los próximos años De instituto Obligada Y Ali obviamente Está en contra de esta decisión Porque aunque sea una chica Muy problemática Y muy rebelde Todo esto ha sido a raíz De la misteriosa desaparición De su hermano Pero ella en el fondo Es una niña normal Así que cuando la mandan Al internado de Cimeria Se encuentra un poco Fuera de lugar Son gente como Muy pija Muy Con mucho dinero Pero gente como De otro nivel Al que supuestamente Ali no está Pero lo curioso De este libro Va a ser que Cimeria no es un internado Normal y corriente Todo el mundo se pregunta Qué hace Ali allí Normalmente los alumnos Que asisten al internado de Cimeria Son como gente De gobernadores De gente muy importante Están como literalmente Destinados a tener Un futuro muy prometedor En ciencias En política En todo ese tipo de cosas Como que son los que Mueven los hilos En general De la sociedad Pero obviamente Va a haber un misterio A lo largo del libro Ali se va a encontrar Con que este internado No es lo que parecía Y que hay un misterioso grupo Que se llama Night School Que es el título De la saga Y que son como Una selección de alumnos Que por las noches Tienen como misiones Y cosas muy extrañas Ali no sabe Ni por qué Existe este grupo Ni quienes pertenecen Y como que Tiene mucha curiosidad Y es aquí Donde se va a desarrollar Toda nuestra historia Obviamente Ali va a hacer Amistades Hará amigos Y habrá historias de amor Si tienen unas historias De amor increíbles A mi me encantaron Y no puedo decir mucho De las historias de amor Porque ni quiero hacer spoilers Ni quiero dar a entender Cosas que no son Así que lo dejo Un poco a vuestra imaginación Si tenéis curiosidad De leeroslo Os lo recomiendo muchísimo Literalmente De verdad Es una de mis sagas favoritas Lo metería un poco En el género Misterio romántico Pero no tan romántico Es que es muy raro Sobre todo de misterio Pero no deja De verdad No deja indiferente a nadie Me gustaría de verdad Que si no lo conocíais Y os entra curiosidad Le deis una oportunidad O si sí lo conocíais Y no sabíais muy bien Si os queríais animar o no De verdad Lo recomiendo muchísimo A lo mejor Ahora es verdad Que en una lista de verano Os parece un poco raro Porque es una saga Y normalmente en verano Se suelen recomendar Libros más ligeritos Más finitos Historia muy simple Pero es verdad Que yo en verano Aprovecho mucho Para leerme sagas Que luego durante el año No puedo leerme las seguidas Un libro detrás de otro Por tema tiempo O estudios O lo que sea Y yo creo que en verano Para la gente que sea fan Como yo de este tipo de libros Le va a encantar O sea Yo me leería un libro detrás de otro Súper rápido Así que por eso Quería meterlo en la lista Y bueno Y bueno Hasta aquí mi lista De cinco libros de verano La verdad es que ha sido Una lista bastante cortita Pero no ha terminado aún Al inicio del vídeo Os he dicho que He intentado meter libros Que no he mencionado Tanto en mi canal O que simplemente No había mencionado Pero me apetece Mencionar otros libros Que creo que son perfectos Para verano Y que a lo mejor Si os habéis metido en este vídeo Por pura casualidad Y no seguís mucho mis vídeos Os quiero recomendar Porque son libros Que yo me he leído recientemente Y que creo que para la gente Que aún no se ha animado A cogerlos En verano son perfectos Y bueno Los libros que quería recomendar Sobre todo Son los de Alice Kellen Sobre todo El día que dejó de nevar En Alaska Y todo lo que somos juntos Son libros muy ligeros Es verdad Que el día que dejó En Alaska Se inspira en una zona Pues obviamente De frío Invernal Pero es una historia Muy ligera Que es romántica Y se agradece mucho En verano Yo creo A mi me ha encantado Y me lo he leído hace dos semanas Con 42 grados O sea que no pasa nada Y los otros libros Que quería recomendar Son Cualquiera De Agatha Christie Creo de verdad Que si os gusta el misterio O las historias así Muy ligeras Ganchan mucho Los libros de Agatha Christie Son perfectos Cualquiera de ellos O sea literalmente El que cojáis Va a ser entretenido Va a ser bueno Si queréis saber Algunas recomendaciones Más en específico O el orden de sus libros Si tenéis alguna duda Os dejo aquí el link De un vídeo que hice hace poco Especialmente hablando De Agatha Christie Del orden de sus libros Y reseñas y recomendaciones Mías en específico Y bueno Estas eran las menciones Así como especiales Que quería hacer Que bueno No quería meterlas A la lista como tal Porque quería hacer Una lista reducida Y específica Pero bueno No podía no recomendarlos Y bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Muchísimo Mis recomendaciones de verano Sabéis que este tipo de vídeos Me encanta hacerlos Disfruto muchísimo Con ellos Y también disfruto muchísimo Leyendo vuestros comentarios Así que no dudéis en comentarme Si habéis leído Algunos de los libros Que he mencionado Si tenéis alguna opinión Así contradictoria Alguno que yo haya Mencionado A lo mejor no os ha gustado O os ha gustado muchísimo Y queréis dejármelo en comentarios Me encanta leer vuestras opiniones Y vuestras recomendaciones Así que no dudéis en comentarme Como siempre No os olvidéis De suscribiros a mi canal Subo vídeo cada domingo A las 7 Aunque algunas veces Como siempre digo Puedo retrasarme Por el tema wifi O edición Pero siempre hay vídeo Todos los domingos Y tampoco os olvidéis De darle a la campanita Que os voy avisando De todos los vídeos Que voy subiendo Y de darle me gusta al vídeo Y bueno Nos vemos el domingo Que viene el próximo vídeo